Incendio en el Bolsón, la información que publican algunos medios nacionales, vamos a reflejar aquí en Macuchito Noticias, y los videos corresponden a algunos colegas del Bolsón y también a algunos vecinos que los han enviado, por eso los aglutinamos para que ustedes tengan imágenes de lo que allí estaba aconteciendo. La información da cuenta que detuvieron al hombre que habría iniciado el siniestro, así lo informó el gobierno de Río Negro, a través de un comunicado. La justicia federal se encuentra siguiendo el rastro de otros dos sujetos que habrían participado del hecho. Un hombre de 30 años quedó hoy detenido tras ser acusado de haber iniciado el feroz incendio que azota por estas horas a cascada escondida en el Bolsón. La noticia fue confirmada por el propio gobierno rionegrino. El hombre fue puesto a disposición de la justicia federal que determinará su posible responsabilidad en relación al incendio, por otro lado, la justicia se encuentra trabajando acerca de la incutación de otras dos personas, también por presunta participación en el hecho, informaron voceros gubernamentales en la misma comunicación. Por el momento no trascendieron mayores detalles de la investigación. Muchos vecinos y miembros del cuerpo de bomberos voluntarios declararon que vieron al individuo iniciar las llamas en un sector de pasto cercano a los campings. Sobre una información difundida por el diario Clarín, el acusado fue identificado como Marcelo Agustín Gallardo, de 30 años, domiciliado en el barrio San José del Bolsón, quien quedó imputado por daños por incendio agravado. Las llamas comenzaron pasado el mediodía en un sector cercano a un área residencial. Las autoridades se prepararon desde temprano para combatir las llamas durante toda la noche. Se calcula que más de 180 personas, entre brigadistas y apoyo técnico, se encuentran trabajando en el lugar. El fuego está con mucha actividad porque hay demasiado viento. Esto se corre el riesgo de que baje a la alucina. Es por eso que están tratando de contenerlo entre varias instituciones que están trabajando en el lugar. Esto lo dio a conocer Alejandro Unamor, que es el jefe del cuartel de bomberos de esa ciudad. Por como está soprendo el viento, el fuego podría bajar en muy poco tiempo durante la noche, dijo el propio bombero de esa ciudad. El primer foco fue detectado en un camping cercanía a la cascada escondida. En la zona de Maginogado, tomó fuerza y se salió de control debido a las fuertes ráfagas de viento. Luego se desataron otros focos de carácter secundario. Desde el gobierno provincial señalaron más temprano que se puso a disposición todos los recursos para trabajar en la contención del incendio desatado en el bolsón. Asimismo, se dispuso un centro de evacuación para los vecinos afectados por el siguiente. Repito, esto es material que hemos recogido algunos medios nacionales, del comunicado de prensa oficial del gobierno y las imágenes corresponden a colegas del bolsón que las han enviado a Mapuchito Noticias, como así también de vecinos que estaban en el lugar trabajando para nuestro canal de YouTube. Dejanos tu comentario entrando a Mapuchito Noticias en YouTube, suscribite, compartí esta información en tus redes sociales para que haya más gente que esté informada y sepa de qué se trata. Gracias. 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 Gracias.